Gracias por seguir en sintonía del canal 10.1 aquí en la región sureste, canal 12 para nuestros amigos de la región norte, allá a través de la señal de nuestro canal hermano Super Channel. Me gustaría hacer una aclaración, el comunicado que enviaron las autoridades respecto a este accidente en los límites entre Saltillo y Ramos Arispe, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública para la cual trabajaría o sería empleado este hombre, el presunto responsable de estos lamentables hechos, no de la Fiscalía General del Estado, sino de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En más información me gustaría también mandar antes un saludo para quienes siguen la transmisión de este y los demás espacios noticiosos a través de Facebook, para nuestra amiga Margarita Montes, Andrea Guerra, Norma Leticia, Armando Rodríguez, también muchos de ellos nos preguntan sobre lo que sucedió o lo que se reportó que habría pasado al interior de la planta de Daimler, allá en Derramadero. A través de las redes sociales han estado circulando varios videos en los que se aprecia como una supuesta explosión en la planta Daimler, allá en Derramadero, pues ocasiona un incendio en el área de ensamble de automóviles, aunque hasta el momento ninguna autoridad tiene registro de este presunto percance. En los videos que circulan por las redes se aprecia un intenso fuego en el área de ensamblado de vehículos, el cual habría sido sofocado por el mismo sistema de incendios de la planta. Sin embargo, el siniestro habría causado la evacuación de una buena cantidad de trabajadores del turno. Como les comento, esta es la información que ha trascendido, todavía no hay nada oficial por parte de las autoridades, todavía ni siquiera han tomado conocimiento hasta hace unos minutos de este presunto percance. Lo mantendremos al tanto de la situación.